MIGEL TUBE Hola amigos Bienvenidos a MIGEL TUBE Soy un dinosaurio oficial de la película Jurassic World y recordad que este vídeo está patrocinado por MATERN con los juguetes oficiales como yo de Jurassic World que os lo paséis bien ¡Adiós! 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 ¡Que le vamos a dar de comer al re! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¿Ha hecho una cosa? ¡Se da la pausa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya hemos llegado al recinto de Tiranosaurio Rex! ¡Ya no se escapó! ¡No, no! ¡La valla está electrificada! ¡Mira, vean que te lo enseño! ¡Luel! ¡No, no! ¡Mejor aléjate de la valla! ¡Que no quiero que te electrocutes en tu primer día de trabajo en el parque! ¡Mejor aléjate! ¡Chicas! ¡Ya estoy aquí! ¡Que viene nuestro primer visitante al parque! ¡Estupendo, Leo Grand! ¡Vamos a recibir a nuestro primer visitante! ¡Vamos, Joel! ¡Muy bien! ¡Yo me quedo aquí haciendo ronda! ¡Yuhuu! ¡Hola, Rex! ¡Hola, Indominus! ¿Cómo te va la vida? ¡Muy bien! ¿Y a ti? ¡Muy bien! ¡Ahora mismo iba para el trabajo! ¡Sí! ¡Pues yo iba para el cine! ¡Sí! ¡Ah! ¡Mira! ¡Un poquito de humor! ¡Te cuento unos chistes! ¡Vale! ¿Qué? ¿Cuál es el hermano de Thor? ¡No lo sé! ¡Ni yo! ¡Ah! ¡Tornillo! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena, Indominus! ¡Te cuento yo uno! ¡Vale! Estas sardinas van por el mar y se encuentran un submarino que le dice una a la otra. ¡Mira! ¡Mi mano se lata! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Qué muy bueno! ¡Sí, sí! ¡Guau! ¡Es impresionante! ¡Hola! ¡Bienvenida a Jurassic Cube! ¡Eres nuestra primera visitante al parque! ¡Oh! ¿La primera visitante? ¡Qué honor! ¡Sí, sí! ¡Venga con nosotros que le vamos a enseñar el parque! ¡Está nuevecito, nuevecito, eh! ¡Vale! ¡Muchas gracias! ¡Miren! ¡Venga por aquí! ¡Allí tenemos al Apatosaurio! ¡Que es un dinosaurio! ¡Que como come hierro, entonces lo dejamos libre! ¡Ah, muy bien! ¿Le puedo hacer una foto? ¡Sí, sí! ¿Sabes un dato curioso? ¡Que come césped artificial! ¡Ja, ja! ¡Venga, Yael! ¡Le vamos a enseñar los tiranosauriorex! ¡Bien! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Guau! ¡Vaya dinosaurio más grande! ¡Es impresionante! ¡Sí! ¡Es un tiranosauriorex! ¿Y aquel de allí qué dinosaurio es? ¡Es un tiranosauriorex! ¡Y también tenemos un velociraptor! ¡Se llama Blue! ¡Y es muy inteligente! ¡También tenemos un Indominus Rex! ¡Que es un dinosaurio creado genéticamente! ¡Y se puede camuflar con su color blanco! ¡Y también tenemos una cría de Blue! ¡Es muy bonita y pequeñita! ¡Y aquel otro! ¡Eso no es un dinosaurio! ¡Es un King Kong! ¡Comprando dos Rex nos regalaron un mono gigante! ¡Chicas! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Que nos llegan los nuevos dinosaurios! ¡Es verdad Joel! ¡Que hoy nos llegan nuevos dinosaurios! ¡Oh! ¡Pues es esto! ¡Un dinosaurio! ¡Vaya! ¡Vaya sitio! ¡Hola! ¡Traigo un paquete! ¡Hola! ¡Para Jurassic Club! ¡Sí, sí! ¡Es de aquí! ¡Muchas gracias cartero Paco! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Yo os lo dejo por aquí! ¡Y me marcho! ¡Esto pesa mucho! ¡Y en este parque me da miedo! ¡No sé! ¡Vi una película en el que pasaban cosas que no me gustan nada! ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Pero chicos! ¡Ya han llegado los nuevos dinosaurios eh! ¡Sí, sí! ¡Vamos a abrirlos! ¡Dale! ¡Guau! 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 ¡Qué bien! ¡Nuevo dinosaurio! ¡Guau! 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 ¡Vaya bichos más grande y más feo! ¿Quién guarda al Darth Vader en su frigorífico? No sé. ¡El hado oscuro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena idólica! ¡Sí, sí! ¡Venga! Pues te cuento yo uno. ¿Vale? ¿Cómo se queda un mago después de moverlo? No sé. ¡Más gordito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Amigos! ¡Qué os ha parecido nuestro pasquet Jurassic Tubers! ¡Tened cuidado con los dinosaurios que os comen! ¡Sí, sí! ¡Muchísimo cuidado! Recordad que este vídeo ha sido patrocinado por los juguetes Jurassic World de Mater. Bueno, Miquel, vamos a verlos de cerca, ¿no? ¡Claro que sí, Wasti! Aquí tenemos al super colosal Velociraptor Blue. Tenemos un Indomium Rage con luces y sonidos. Y también tenemos a Biric. Y también tenemos a Biric. ¡¿Vas?! ¡Vas! ¡Legos, sí! ¡¿Qué hace?! ¡Es verdad! ¡Mirad! ¡Este bicho mide 93 centímetros de largo! Y se comen a dinosaurios más pequeñitos Se los come como si fueran golosinas ¡Hora de comer! Ya está, ¿eh? Has comido mucho Debo girar Y ahora os habéis quedado sin dinosaurios No, Leo Aquí tiene una trampilla Que la abres Y cachan Aquí están tus dinosaurios Bien Así no se pierden Y aquí llega el indomino ¡Qué rico está! ¿Veis cómo se le ilumina? Aquí se ve mejor, ¿lo veis? Pero, Miquel ¿Qué será el otro botón? No lo sé, Leo Vamos a probar ¡Hala! Atrapa sus pesas ¡Ven aquí! ¡Ven! Y también sabe bailar Y mirad el ruido que hace cuando come ¿Está comiendo? Mira, ¿sabes cuál es el último animal del mundo? No El delfín ¡Ajajajaja! Porque acá está teniendo un film Sí El delfín Y por último El bebé de blu ¡Qué bonito! Y mirad lo que hace este bebito También es muy gracioso este También es muy gracioso este Y también tiene este movimiento lateral ¡Está bailando! ¿Y sabes cuál es el animal más antiguo de todos? No, no El oso panda ¿Por? Porque es blanco y negro ¡Ajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Y Aya Indominus! ¿Cómo te va el trabajo? Pues mira, muy bien Te digo por qué ¿Por qué? Porque no tengo jefe ¡Jajajaja! ¿Y cómo? Porque me lo comí la semana pasada ¡Jajajaja! ¿Y tú? ¿En qué trabajas? Ahora trabajo conduciendo un autobús ¿Conduciendo un autobús? ¿Con esas manitas? Bueno, ¿y qué traes puertas? Pues a niños Que de vez en cuando me como uno ¡Jajajaja! 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 Oye, a ver si quedamos algún fin de semana para hacer algo Para ir al cine o al foco ¡Sí! Que me han dicho que podemos darle de comer a los humanos Y me han dicho que hay una actuación Que hacen bailar, jugar y cantar a los humanos ¡Es súper chulo! ¡Vale! Bueno amigos, hasta aquí el vídeo El vídeo de hoy es de los dinosaurios de la película Jurassic World ¡Sí! Leo, ¿a ti cuál te ha gustado más? A mí El Mega Blue ¡Sí! Es que es gigantesco ¡Sí, sí! A mí, el Indominus Rex ¡Sí! Es gigantesco Y tiene dos movimientos Puede bailar ¡Sí! ¡Sí! Y también abre la boca y tiene sonidos Bueno, y yo también ¡Sí, sí! También Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy ¡No es bien! ¡Dale al link! ¡A ver si os gusta! ¡Gracias por partir! ¡Adiós! 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 Y no olvidéis que este vídeo ha sido patrocinado por Matel ¡Sí, sí! Y mira, parece que están haciendo fila para pasárselo bien ¡Alto abogado! ¡Alto abogado! Como hemos dicho ¡A la atracción! ¡Wiii! A una atracción donde los dinosaurios se ponen por aquí y luego salen ¡Sí, sí, sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Yuuh! ¡A ver este! ¡Para adentro! ¡Uy! ¡A ver si intentamos que caiga de aquí! ¡Yuuh! ¡A ver si intentamos que caiga de aquí y luego salen por aquí y luego salen por aquí y luego salen por aquí! ¡A ver si intentamos que caiga de aquí y luego salen por aquí y luego salen por aquí y luego salen por aquí!